Señores, buenas tardes a todos, vale, saco un poquito los pájaros, sigo metiendo pájaros, vale, solamente, solamente hay, hay, digamos, digamos, un pájaro claro, uno claro, bueno, claro, sin cerrar el canto, pero la nota más clara, los demás de los pájaros, como veis, están, están, pues, ya, ya veis, vale, escucháis, están tiernos, vale, están tiernos, vale, lo que dicen, dicen cosas muy bonitas, vale, muy bonitas, pero, eh, están, están tiernos, vale, hay que dejarlos, como veis, agua, agua limpia, agua clara, nada de, o sea, no estimulamos los pájaros, no estimulamos los pájaros, porque si los estimulamos para que cierren el canto, no los cargamos, vale, los dejamos que se vayan haciendo poco a poco, yo les he metido un poco antes, ya os lo comento en otros vídeos, para que los pájaros, para que los, para que los pájaros se adelanten un poquito, acostumbrarse a la faula de madera, para quitarme unos pájaros, que están cedidos, para mandarlos, cuanto antes, para reducir animales, ¿para qué?, ¿para qué?, para, eh, tener menos trabajo, porque da muchísimo trabajo, limpiar las faulas estas, las limpie ayer, y están otra vez, están otra vez, como veis, como estoy viendo, eh, para que los saco aquí, vale, eh, no es un entrenamiento, los saco aquí a los pajaritos, para que se acostumbren, para que se acostumbren, al movimiento, se amansen, porque si los pájaros no se amansan, ¿qué pasa?, pues que se tropean a las jaulas mucho, se rompen muchas plumas, entonces, esto que hago no es entrenamiento, ¿vale?, no han jaulé los pájaros, ¿veis?, dicen cositas, dicen cositas muy bonitas, pero no hay nada para poder grabar un vídeo y poderlo subir al canal, ¿están?, los cascabeles van a ser sobresalientes, ¿vale?, uno lo tendrán mejor y otro lo tendrán peor, ¿vale?, tienen buenas campanas, se llevan en campanas, en general, se oyen completos, como todos los maestros, ¿vale?, aquí todos los maestros que hay, todos los pájaros míos, son completos, incluyendo la campana, hay muchos pájaros que no tienen campana, ¿vale?, hay muchos pájaros que no tienen campana, ¿vale?, o ha dado el cascabelito, el profundito y se ha parado, ahora esto le está dando una batida, pero se para el pájaro, está clara, la batida es clara, pero no es, no está todavía potenciada, no la da con la suficiente fuerza, el canto es típico, o sea, el canto de siempre, ¿vale?, el mismo canto, aquí no ha entrado un pájaro de ningún sitio, el canto es el mismo, van evolucionando, la evolución es perfecta, muy buena, y ante, ante todo, se oyen los timbres muy limpios, se oyen los piaus, y los cascabeles van a ser hermosos, ¿vale?, hay pollitos, todavía sin enjaular, hay pollitos sin enjaular, que da gusto escuchar los cacabelines, pero no están hechos, ¿vale?, dan cacabel y al rato se enguerrean los pajaritos, ahí se ha rotiado, se ha rotiado las castañuelas, dan un coquillito, ahí se ha dado un metálico, pero el metálico, el pajarito, como no está hecho, pues lo ha parado, a mitad de metálico, no lo ha modulado, lo ha dejado parado en seco, es por falta de madurez, ¿vale?, los pájaros estarán buenos, estarán buenos, estarán buenos, esto no es como una persona, porque en enero ha nacido el pájaro, está más avanzado que el de febrero o el de marzo, no, no es así, cuando el pájaro se pone bueno en general, que ya viene todo junto, es como los tomates, tienen un tiempo que vienen todos bongolto los melones, la temporada viene todo y se hace todo rápido, maduran, se pasan y se pudren, pues los pájaros vienen igual, vienen rápido, ¿vale?, uno a lo mejor va más avanzado, te toca más el cacabelín, otro te toca más profundito, pero a la semana que viene, pues a lo mejor te tocan los cocleitos, no te toca cacabelín, hasta que el pájaro coge más madurez, cuando coge la madurez el pájaro, el pájaro coge la madurez cuando el pájaro está, cuando viene el frío, ¿vale?, cuando viene el frío, digamos, el invierno, ¿vale?, cuando viene el invierno, es cuando el pájaro se prieta, que es cuando el pájaro está bien, 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 las mejores épocas, las mejores épocas del pájaro, pues, ¿cuándo son?, cuando hacemos los campeonatos, que por eso se hacen en esa época, ¿vale?, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, y en enero, es cuando los pájaros están en lo mejor de todo el año, el pájaro, el pájaro tiene su época de canto, por ejemplo, os pongo un ejemplo, un maestría, un maestría, cuando está saliendo de la muda, por muy bueno que sea el pájaro, no puede con ciertas notas, hay notas que las da nítidas, y otras notas, como son campanas o floreos, los dan tomados, porque no están en la época, había escuchado profundito, como agua de cacañuelas, tiene su época, yo os quiero decir, no os quitéis, en enjaular los pájaros, porque os van a dar más trabajo, ¿vale?, yo lo hago, pues, para poder, digamos, dejar jaulas libres, 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 y quitarme trabajo de encima, ¿vale?, han salido, más machos que hembras, igual han salido, este año, al 70% de machos, y muy pocas hembras, normalmente, suelen salir, mitad y mitad, más o menos, que se quedará sin hembras, porque no habrá para todas, ¿vale?, y dentro de, digamos, más o menos, cuando yo vea que los pájaros, están, para grabar, para grabar, están ya guapos, empiezo a subir pájaros, al canal, para que los veáis, ¿vale?, mientras tanto, hago videos de esto, para enseñaros, los pajaritos, aunque no sé si los veis mucho, pero voy a intentar acercar el teléfono, para que veáis a los pajaritos, ¿vale?, para que veáis, lo bonitos, que están los sanos, que están los pájaros, ¿vale?, os voy a enseñar, los sanos, que los pajaritos, están, ¿vale?, bueno, yo aquí, no veo mucho, pero, sé que está saliendo, la jaula, ¿vale?, os voy a enseñar, a los pajaritos, esto es un gamboa, ¿vale?, hay alguno más, para jaular, el fenotipo, que tienen los pájaros, fenotipo, aquí no hay pájaros, fenotipo no, canto, ya, ya vamos a olvidar el fenotipo, ya nos vamos a situar, en el canto, del timbrado, ¿vale?, ya olvidamos el fenotipo, fijaros a las jaulas, como, como está, mira que cascabe se oye, señores, mira como está, de mierda, esa jaula, que la limpie ayer, ayer, os hice un vídeo, por mirar cómo está, para volverla a limpiar, mañana, ¿vale?, están limpias, de ayer, eh?, cada una con su papel, pero, eh, son pequeñas, y al ser pequeñas, pues, al ser pequeñas, pues, tienen, muy poquito espacio, y los pájaros, eso, y los pájaros, tienen muy poco espacio, que hagan en el mismo sitio, que hagan en el mismo sitio, luego, yo les doy mucho, de comer, me gusta ponerle muchas cositas, en la bizcochera, para que estén sanos, para que estén fuertes, para que los pájaros, bueno, veis cómo están los pájaros, de pluma, ¿vale?, veis cómo están los pájaros, de pluma, que toras tienen los pájaros, los pájaros tienen un toras, percioso, vale, vale, ya, ya, no les voy a hablar mal, andé, no les voy a hablar mal, del fenotipo, ¿vale?, os voy a hablar, del canto, el fenotipo ya, me da hasta, hay cada uno por ahí, hay cada uno por ahí, hay cada uno por ahí, que, que, que no saben, ni lo, ni lo que hablan, sobre el timbrado, ¿vale?, y es que así, y es que, y es que así, vale, y esto no es ponerse detrás de un libro, ni ponerse detrás de un, vale, de un libro, ni ve cuatro vídeos, de un criador, ni ve nada, estos señores es, el proceso es, muy duro, muy trabajoso, muchos años, mucha constancia, constancia, dureza, muchos kilómetros, que llevo aquí a la espalda, miles, y miles, y miles de kilómetros, treinta y un año, y ya en la carretera, en pleno invierno, algunas veces, nevado, y usted, hay que dormir en el coche, para poder, llevar mis ejemplares, a la competición, y eso, tiene, un valor, de un creador, y un éxito, y una línea, bien trabajada, trabajada, señores, vale, y a muchos de ustedes, a muchos de ustedes, de los que me odian, que no me quieren, de la misma competencia, criadores, ¿por qué?, yo, me gustaría a muchos de ellos, decirles, ¿por qué me tienen manía?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque hago algo diferente, a ellos, que ellos no pueden hacer, porque llevo tantísimos años, arriba, por donde pasan mis ejemplares, por donde pasan, dejando mi nombre, está todo, es un trabajo, ¿vale?, nadie, que regala nada, todo, tiene, por todo hay que hacer, un sacrificio, por todo, y esto, no se consigue en un año, una línea, no es un año, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro, son año, tras año, tras año, tras año, ¿vale?, señores, para muchos de ustedes, dice, ¿es que vale un pájaro?, señor, usted sabe lo que me ha costado a mí, hacer esta línea, que me he pegado, miles y miles, y miles de kilómetros, cuando no entendía, para poner mis ejemplares, a los concursos, para que los jueces, me dijeran, pues este vale, este quítatelo, este no vale, eso me ha costado, dinero, tiempo, trabajo, y el tiempo, sabéis que es, el tiempo es mío, y el dinero, es tiempo, que he dedicado, para ganar, ese dinero, para las hoy, para inscripciones, etcétera, para hoteles, etcétera, todo se transmite, en tiempo, y el tiempo, es, de mi vida, que he gastado yo, para esta línea, por eso, el que quiera, buena línea, tiene que venir, a mis condiciones, y el que no, que no venga, aquí nadie, está obligado, pero esto es, así, es un trabajo, y ese trabajo, me ha costado, mi vida, 31 años, que se dice pronto, vale, 31 años, miles y miles, de kilómetros, tiró en la carretera, para muchos, de ustedes, que habláis, que lleváis, cuatro días, y hablando, criticando, señores, cuando llevéis 31 años, si aduráis, y aguantáis, y muchos, que dicen, es que yo soy de fuera, yo soy de más lejos, yo para un concurso, me meto, 1500 kilómetros, y lo hago, así que, dejaros de excusas, de excusas, porque yo, trabajaba, y me iba a los concursos, y estaba sin dormir, conduciendo, para poder competir, mis pájaros, así que, mirar, quedó profundo, ahora el pajarito, pero, pero, sin fuerza, por lo, por lo tanto, tenéis, que valorar, el trabajo, no me comparéis, a mí, con un criador, que no tiene, una línea hecha, que lleva, cuatro días, que ha ganado, dos premios, de suerte, con un lote de pájaros, o un individual, a un criador, que lleva, una vida, tirado en la carretera, sin estar con sus hijos, en un parque, eh, para conseguir, esta raza, esta raza, para ustedes, con todo lo que penséis, para mí, no tiene, valor, lo que le he dedicado, mi tiempo, y mi vida, por el paso por la tierra, le he dedicado, a conseguir, esta línea, para ustedes, a lo mejor, un pájaro, que caro, pero, para mí, es barato, porque me ha costado, mi vida entera, señores, para que lo sepáis, dinero, y mi tiempo en la carretera, y sin descansar, llegaba de la obra, reventado a las siete, me iba a un pueblo, y venía a mi casa, casi a la una de la madrugada, y a las siete, me levantaba, para irme de albañil, a trabajar, y eso que no ha hecho, yo, por eso, mi trabajo, ustedes no me lo podéis valorar, porque ustedes, muchos de ustedes, lleváis cuatro días, y no estáis todos los años, arriba, 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 un criador, tiene que estar, un criador bueno, arriba, 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 si no prime premios, tercero, si no, segundo, por donde pase un criador, tiene que tener premios, un criador, bueno, 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 con buena línea, y eso tiene un precio, señores, y es lo que no,